Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente como siempre. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esto que se llama Juegos de Seducción. Esta canción ya la he enseñado anteriormente y bueno, como alguna vez prometí, dije que en este canal, bueno, hice una votación de si querían volver a ver canciones antiguas, pero con el nuevo método de enseñanza y la verdad tuve una buena recepción, la acepté de buena forma. Así que bueno, quise empezar con este tema, que es uno que más me gusta tocar la guitarra de Soda y bueno, hay cosas que en el video anterior están mal explicadas y en este ya me he pulido bastante. Es así también como el sonido de la guitarra también. Así que nada amigos, me cambié de cámara ahora, les enseño el tema y nos vemos al final del video. Para tocar esta canción necesitamos una guitarra eléctrica, ¿cierto? Y el seteo clásico de Soda en los 80, principios de los 90, que constaba de un chorus, un reverb, delay y una distorsión suave. ¿Ok? Bueno, y primero que nada les voy a enseñar lo que es la intro. La tocaré lento un poco, un sonido un poco más bajo igual, y luego las espliegaré. Es así. ¿Ok? Bueno, primero que hacemos es lo siguiente. Ponemos el espacio, posicionamos el dedo 3 en el espacio 12 y con el dedo 2 en el espacio 11 de la misma cuerda, la primera. Y tocamos y hacemos un pull off. Luego nos posicionamos en el espacio 12 y 10. ¿Ok? Luego nos vamos a la tercera cuerda y tocamos con el dedo 2 en el espacio número 11, tercera cuerda. ¿Ok? Luego volvemos a la segunda cuerda, perdón, y tocamos de forma inversa lo que tocábamos al principio. Ahora es 10 y luego 12. Luego volvemos a tocar lo mismo, ¿cierto? 12 y pull off al 11. Y luego exactamente lo mismo en el espacio cuerda 2, que es primero 12, luego 10. Volvemos a tocar lo mismo en el espacio número 11, volvemos a la tercera cuerda, espacio 11, y luego tocamos 10 y 12. Es una secuencia que se repite dos veces. Si lograban poner atención, se darán cuenta de que hacemos todo el rato esta misma secuencia. ¿Ok? Entonces así. Esa sería nuestra primera parte. Y luego hay una segunda parte que hasta la mitad es igual. Entonces hasta aquí es igual. Y aquí cambia, aquí hacemos lo siguiente. Ok, el principio es igual. Hasta aquí. Pero volvemos a hacer lo siguiente. 10, 12, 10. Segunda cuerda. Y luego en la primera cuerda tocamos. Espacio 14. Primera cuerda. Luego espacio 11. Luego espacio 12 y hacemos lo siguiente. El pull off del comienzo. Y generalizamos en el espacio 12 y segunda cuerda. ¿Ok? Todo junto sería de esta forma. Y ya tendríamos nuestra intro completa. Entonces ahora pasamos a lo que son los acordes. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con este acorde que es un si, sus, for. O cuatro. En español. Básicamente es esta posición. Dedo 1 en lo que es la segunda, segundo espacio, quinta cuerda. Y el dedo 3 y 4 en la cuerda. Cuatro y tres, espacio, cuatro. Y el resto suena al aire. Si se están preguntando, sí. Este es el mismo acorde con el que empieza la canción antes del intro. Pero ahora estamos enseñando lo que son los versos. Y tenemos que hacer una variación tres veces de este acorde. La primera es así. La segunda, movemos el dedo 1 a lo que es el primer, a lo que es la sexta cuerda. Y segundo espacio igual. Y el segundo espacio igual. Y la tercera posición es al aire simplemente, la quinta cuerda. Y estos dos dedos no se mueven. Ese es el recorrido que hace nuestro dedo 1. Mientras que estos dos dedos quedan exactamente en la misma posición. ¿Ok? Bueno, la secuencia que hace Cerati con el dedo 1 en la quinta cuerda espacio 2 es la siguiente. Quinta, cuarta, tercera, cuarta y primera. Luego, con el dedo en la sexta cuerda espacio 2 hace. Sexta, cuarta, tercera, cuarta y primera. Y luego nuestra tercera posición con la quinta al aire es quinta, cuarta, tercera, cuarta y adivinen que primera al aire. ¿Ok? Entonces es bastante fácil eso. Y luego volvemos al acorde inicial. Esto se hace dos veces. Obviamente me ha gustado Cerati y va cantando. Y luego de hacer este acorde, no volvemos a hacer el primer Si Sus 4. Hacemos un Re. Y luego hacemos este Mi. ¿Ok? Que es la misma posición del Re, solo que hay dos espacios más adelante. Uno, dos. Y agregamos el dedo 4 en la cuarta cuerda que haría en el espacio 6. ¿Ok? Esto lo podemos tocar rasgando. O simplemente lo vamos a hacer con un Cerati que es cuarta, tercera, primera. Y luego cuarta, tercera, primera. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar con los acordes del coro. Estos dos acordes, por cierto, el Re y el Mi, dan lo que es el inicio, el pase a los acordes de los coros. Pero, antes de eso quería explicar la segunda vez que volvemos a los versos con este acorde, ¿cierto? El acorde es el mismo, pero en la secuencia diferente, ¿ok? Esto en el video anterior no está explicado. La segunda secuencia, hacemos el mismo movimiento con el dedo 1, ¿cierto? Quinta, sexta y luego al aire. Pero, lo que va a cambiar va a ser las cuerdas. Ahora ya no es 4, 3, 4, 1. Ahora es así. ¿Ok? Ahora tocamos el bajo, tercera, y el tiro presionamos la primera cuerda. ¿Ok? Y luego podemos dar un arreglo de primera, segunda, primera. Pero, originalmente, es así. Quinta cuerda, tercera, y luego primera. Luego, sexta cuerda, tercera, y primera. Quinta al aire, tercera, y primera. Y luego volvemos, quinta al segundo espacio, tercera, y primera. Esa es la primera vuelta. Ahora, la segunda vuelta, la parte, estoy muriéndome de sed, y es tu propia piel la que me hace. Esa parte. Aquí, ahora, hacemos la posición de un Si mayor, y tocamos la siguiente secuencia. Que es, quinta, cuarta, segunda, tercera, cuarta. Luego, movemos el dedo cuatro al quinto espacio de la segunda cuerda. Y tocamos, segunda, tercera, y cuarta nuevamente. ¿Ok? Entonces, sería. Y ahora, tendría, por último, tocar. Primera, segunda, y tercera. ¿Ok? En una secuencia completa, quedaría así. ¿Ok? Luego, marcamos, lo que es, la sexta cuerda, segundo espacio. Y aquí, hacemos lo siguiente. Tocamos, quinta, luego cuarta, segunda, tercera. Tercera, cuarta. Luego, agregamos el dedo cuatro en la primera cuerda, espacio cuatro. Y tocamos, primera, segunda, y tercera. Y luego, gritamos el dedo cuatro. Y tocamos, nuevamente, primera, segunda, y tercera. Y luego, volvemos a la secuencia inicial, que es al aire. Como el principio, ¿cierto? Y luego, los dos acordes nuevamente. Esos serían nuestras dos partes de los versos. Bueno, y ahora vendrían los acordes que son para el coro. La verdad, son cuatro, siempre, todo el rato. Tú los puedes hacer de diferentes formas, se va a ir a enviarlo así. Pero originalmente son estos, y de esta posición. El primero es un Si mayor. En esta posición, séptimo espacio. El segundo es un Mi mayor. El tercero es un La mayor. Quinto espacio. Y por último, un Sol mayor. Tercer espacio. Ahora, como había dicho anteriormente, estos acordes tienen variaciones. Puedes tocarlo así. Si mayor. Mi mayor. La mayor. Sol. O así. Si mayor. Mi. La. Y Sol. Ustedes pueden variar y tocarlo como quieran. Cerati usaba estas dos posiciones. La primera. Y la tercera que enseñe. ¿Ok? Así que ustedes pueden ser libres de interpretar y tocarlo como quieran. En esta forma están correctas. Esos son los cuatro acordes que usaremos. ¿Ok? Luego de la segunda vez de usar los acordes. Vendría lo siguiente. Que es el puente número uno. Hacemos lo siguiente. ¿Ok? La cámara está haciendo un poco de desenfoque. Ahí. Volvemos. Bien. Entonces posicionamos con el dedo 3 y 2. O 4 y 3. Como te acomode más. En lo que es la cuarta cuerda espacio 4. Y luego tercera cuerda espacio 3. Y tocamos. Cuarta, tercera, segunda, primera. Luego tercera. Segunda, tercera y segunda. Luego hacemos este acorde. Un lado con séptima. ¿Ok? Y tocamos. Cuarta, tercera, segunda, primera. Y luego quitamos el dedo 2. Y colocamos el dedo 1 en la primera espacio. Tercera cuerda. Y tocamos nuevamente la secuencia. Cuarta, tercera, segunda y primera. Y luego vendría el puente número 2. Que es así. ¿Ok? Es bien fácil también. Con el dedo 4. Perdón, dedo 4. Nos vamos al espacio número 5. Cuerda 4. Luego con el dedo 3. Presionamos la tercera cuerda espacio 4. Y con el dedo 1. Presionamos la segunda cuerda espacio 2. Y tocamos. Cuarta, tercera y segunda. Y luego. Esta misma secuencia. Pero un poco más rápido. ¿Ok? La primera es así. La segunda. Y luego dejamos el dedo 1 ahí mismo. Y colocamos el dedo 2 en la cuerda 4 espacio 4. El dedo 3, perdón. En la cuerda 4 espacio 4. Y el dedo 2 en la cuerda 3 espacio 3. Luego tocamos lo mismo. Dos secuencias. Una rápida y una lenta. Y luego tocamos lo mismo. Y luego tocamos lo mismo. Esta secuencia que estamos haciendo. La hacemos al final del tema también. Y lo único que va a cambiar. Va a ser lo siguiente. Las primeras dos veces. Tocamos igual. Y ahora. Y ahora. Eso va a ser lo único que cambia. Bueno, pero antes de esto viene el acorde de Re que le había enseñado. ¿Cierto? Me hace querer. Y tocamos dos veces. Y por último hacemos este acorde. Cierto que es un Fa sostenido con séptimo. ¿Qué calor que hace? Bueno. Como vieron ver. El tema es muy bueno. Obviamente de las obras maestras de Gustavo Cerati junto a Soda. Y bueno. Es un placer enseñarlo nuevamente. Espero que te haya gustado el video. Y también la nueva forma. Si puedes comparar el video anterior con este. Y ver qué método que más te gusta. De todas formas eres libre de escoger este video o el otro. El otro también estará disponible. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora tengo que hacer el cover del tema. Y eso. Nos vemos pronto amigos. Y bueno. Si te gusta el video ya sabes qué hacer. Dale un like. Suscríbete si estás interesado en el material que estoy subiendo. Y comenta si tienes alguna duda. Así que nada. Nos vemos pronto amigos. Hasta luego.